Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más La excelencia es uno de los principios más importantes El reino de Dios es excelencia Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser menos que excelentes Que tiene mucho que ver con lo que hablé ahora sobre el tema de la música y eso No podemos, miren lo que dice Proverbios 8.6 El sabio Salomón Yo voy a leer La Reina a leer a 60 Dice así, vamos a recorrer mucho a la Biblia Oíd, dice Porque hablaré cosas excelentes Abriré mis labios para cosas rectas y buenas Oíd, porque hablaré cosas excelentes Y abriré mis labios para cosas rectas y buenas ¿Cómo estamos por casa, hermanos? Tu boca cuando se abre Se abre para abrir cosas excelentes O a la Porque Ustedes son hijos de Dios Desde la forma en que nos expresamos Ya tenemos que ser excelentes y rectos ¿Cuánto más las cosas que hacemos? Y uno de los principios más grandes que pude encontrar justamente Y observar en los que dicen ser cristianos Verdaderos Personas de éxito Personas que nunca se rinden y abandonan Es la excelencia Se nota que hacen las cosas bien Son gente excelente Todo lo que hacen lo realizan de una manera excelente De una manera esforzada Lo increíble, escúcheme bien Es que aunque todos saben que solo lo excelente Es lo que perdura Por ejemplo Muy pocas personas realmente practican la excelencia ¿Sabemos que ¿Conoces el dicho que lo barato cuesta? Claro Al momento no nos damos cuenta Yo sufro de eso Siempre busco precios Yo vengo de una familia de vaisanos De comerciantes Siempre busco precios Y cuando veo ¡Wow! ¡Qué barato! Yo tengo que parar la oreja Por algo tiene ese precio Pero igual hago y compro Porque me ahorro mucho Y después me doy cuenta que cuesta Que me va a costar más a la laver Parece que la excelencia cuesta Pero si es que vos pensás Que la excelencia es cara Proba con la mediocridad Vamos a ver cuál es más caro en tu vida Ser mediocre o ser excelente Y la palabra mediocre es una palabra dura Suena dura Pero no es dura Porque es una descriptiva Descriptiva Medioque quiere decir Que está en el medio Que es uno más del montón Que está dentro del promedio No es ni bueno No es ni malo Te El te No te hace bien ni mal Pero toma igual Es el mediocre Discúlpeme Porque si es malo Pues ya es malo Pero si es excelente Se nota El mediocre Es uno más Cristo No era un mediocre Dice en cantar Es que mi amado Era reconocido Entre miles Cuando eso ¿Quién sabía Cómo era Jesús? Se sabía Que existía Un tal Jesús Que decía Ser el Hijo de Dios Pero ¿Quién le conocía Realmente a Jesús? No había periódico No había televisión No había redes sociales Para decir Este es Jesús Este es su rostro Esta es su forma de caminar Esta es su forma de hablar No había eso Pero cuando Jesús venía Todos sabían Quién él era Miles Le conocían Sin haberle visto nunca Era un hombre Que caminaba De una manera diferente Y no permitía Que nadie alrededor suyo Camine de una manera Diferente A la que debería De caminar Y agarró Hombres y mujeres Discúlpeme Voy a ser sincero Mediocres Pero los hizo excelentes No era nadie Hasta que Jesús llegó Pero Jesús Como el líder que era Los transformó Hicieron las cosas Con excelencia Nosotros no podemos Ser menos Seguramente Antes de Cristo Nosotros Nadie nos conocía Pero Cristo Nos miró un día Te miró a vos Y te agarró Y dijo Aunque para el mundo Seas ordinario Yo quiero decir Para mí Vas a ser excelente Vamos a caminar De una manera diferente Antes de mí Nadie te ubica Después de mí No vas a ser igual Tenemos que aprender A caminar con excelencia Justamente los griegos En la antigüedad Tenían el concepto De que la excelencia Significa Una aptitud excepcional Para llegar a un fin Una actitud excepcional Esa actitud Es lo que nos lleva A concluir Las cosas que empezamos Pero a concluir Como todos No a concluir Como todos Sino a concluirlo Con excelencia Yo la otra vez El viernes Estuve hablando Sobre los demonios Paraguayos ¿Se recuerdan Quien estuvo El viernes pasado? Algunos estuvieron ¿Cuál era? Va y va ahí Así nomás ¿Ve? Péjante Fíjate en la peculiaridad Que tienen esos demonios Que todos Hablan de mediocridades Todos son Formas y actitudes Que tenemos De manera mediocre De hacer las cosas Y Dios no quiere eso ¿Quién quiere Que se haga algo En su casa Va y va y nomás? Nadie ¿Verdad? O Péjante Nadie ¿Verdad? El opareí El opareí Es un mediocre Termina nomás Eso es un demonio Y Dios no respalda Nada Que no sea Excelente Nadie va a poner Su firma En algo que no sea Excelente Menos Dios La excelencia No tiene que ser Una meta Para el cristiano Tiene que ser Un estilo De vida Tiene que ser Un caminar Continuo Tiene que ser Un presente Continuo Debería ser Un hábito Que se practica En cada Una de las áreas De la vida Muchos piensan Y ya le dije Que lo excelente Es caro Pero si pensas Así vos también Quiero que prueben Con lo mediocre Y vamos a ver Que pasa Debemos hacerlo Todo con excelencia ¿Por qué? Porque nuestro Dios Es excelente Él es Y lo hace Todo Perfecto En Eclesiastes 3.11 No hace falta Que busquen Pero noten Eclesiastes 3.11 Dice Todo lo hizo Hermoso Y excelente En su Tiempo ¿Cuántas cosas Hizo Dios Hermoso Y excelente? Todo Y en otras Versiones Dice Todo lo hizo Perfecto Y la perfección Habla de excelencia ¿O vos crees Que hay algo Perfecto Que no sea Excelente? Todo lo hizo Hermoso Y perfecto En su Tiempo Vos sos Una obra Excelente De Dios Perfecto Los científicos Todavía no están Investigando Aquí tienen Como la Biblia ¿Dónde Dios Dice que va a echar Todos los pecados De nosotros? En el abismo Del Cielo Del universo Dice la Biblia ¿Sí o no? No Dicen en el abismo Del mar Ustedes saben Que sabemos Más del espacio Que lo que hay En el fondo Del mar Conocemos Más De lo que Pasa A cientos De miles De millones De kilómetros De año Luz Que lo que Pasa A 30 metros Bajo el mar O 30 kilómetros Bajo el mar Mejor dicho Y la Biblia Ya decía Que los pecados Él lo echa En el fondo Del mar La creación De Dios Es perfecta Tu cuerpo Habla de perfección Los científicos Hasta ahora Están descubriendo Cosas en nuestros cuerpos Que dicen Wow 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 ¿Cómo ¿Cómo se hizo esto? Es impresionante Dios un Dios De excelencia Ahora veamos A Dios manifestar Su excelencia Él es excelente Dios es pura excelencia Miren lo que dice Primera crónica 29 11 Al 13 El que tiene su bila Vaya A primera crónica 29 11 Al 13 Dice así Tuya oh Jehová Es la magnificencia Y la excelencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y están en la tierra Son tuyas Tuyo oh Jehová Es el reino Tú eres excelso Sobre todos La riqueza Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder En tu mano El hacer grande Y el dar el poder A todos Ahora pues Dios nuestro Nosotros alabamos Y lo amos Tu glorioso Y excelente Nombre Wow De Dios Miren Su poder Habla de su excelencia En Job 36 22 Anoten esos versículos Job 36 22 Dice He aquí Que Dios Es excelente En su poder Que enseñador Semejante Hay a él Su reino Destella Y luce Todo con excelencia Salmos 145 12 Dice así Para hacer saber A los hijos De los hombres Sus poderosos Hechos La gloria De la magnificencia Y excelencia De su reino Tu reino Es reino De todos los siglos Y tu señorío Y tu señorío En todas Las generaciones Es excelente Todo lo que hace Lo hace magnífico Y excelente En su tiempo Jeremías 32 19 Dice Grande en consejo Y magnífico Y excelente En hechos Ese es Dios Cuando estudiamos Estudiamos Buscando La excelencia Cuando hacemos A lo Buscamos La excelencia Cuando trabajamos No esforzamos A tal manera Que realmente Transmitimos Excelencia En lo que hacemos Porque ese es Nuestro Dios Conocer esto Lo único Que puede provocar En nosotros Aparte de admiración Es un compromiso De imitar Lo que nuestro Dios Nos enseña Y nos enseña A ser excelente En todo lo que hagamos Yo tengo una teoría Para mí La excelencia Es hacer lo mejor Que pueda Con lo que tengo Escúcheme bien La excelencia Es hacer Lo mejor que pueda Con lo que tengo Hay veces Que tenemos Pero Por Nuestra naturaleza Por Querer Hacer las cosas De una manera Más económica Que se yo O de una manera Más sencilla O menos Esforzada Hacemos De manera mediocre Yo le voy a contar Lo que es excelencia Tengo un ejemplo Una vez me fui a predicar En una iglesia acá Cerca Hace Como 10 años Me invitaban a predicar Y me voy en un En una iglesia De una compañía De agricultores Cerca 30, 40 kilómetros acá La arena era colorada El lugar se levantaba El polvo Y yo llegaba así Y veo la iglesia Era una iglesia chica De 150, 200 personas Más o menos Y eran tablones de madera Las paredes Y el techo era así Las Asientos no eran Asientos así Eran asientos de madera Con troncos Clavados Para que no se muevan Sobre la arena Que tenía como piso No alfombra Ni piso Era arena colorada Yo me fui con un primo Que me acompañó Y yo le dije Mira la arena Le dije El piso de arena Como está Con surcos Surcos pequeños Y ese surco Era yo le decía Mira la derecha Que hay una escoba De paja O sea Barrieron El piso de arena Como pude barrer El piso de arena Y de los papelitos Que pudo haber habido Estaba todo limpito Llega el pastor Y el pastor Tenía una camisa Que se notaba Que recién quitó De la bolsa Porque compró Para esa ocasión Porque tenía el cuadro Yo sé Porque yo era comerciante Yo vendía Ese tipo de cosas El pantalón Era un pantalón De vestir De colegio Esa tela Tropical Se le dice Entonces tenía La línea En el medio Como si fuera Un traje Espectacular O sea Bien planchado Tu mocacín No tenía media Tiene un mocacín Bien lustrado Pero era ese mocacín Que se vende en bolsa En el mercado Yo sé porque tenía Negocio ahí Y mi primo Que era comerciante También conocías Y me saluda Bien peinado Pastor ¿Cómo estás? Bien pastor Gracias por la invitación Un honor para nosotros Y yo le dije A mi primo Esto es excelencia No estaba En una mega iglesia Estaba en una iglesia Digna Con gente digna Que lo poco que tenían Lo cuidaban Se llenó el lugar 150 o 100 personas Había una panderetera Que cantaba y bailaba Al son de la alabanza Y ella Tenía un hermoso vestido Pero era un color rosado Raro Era un vestido Como que de boda O de cumpleaños Y yo le pregunté Al pastor ¿Quién es la hermana? La hermana Fulanita Ella baila todos los domingos Todos los cultos especiales Y su vestido Pastor Le dije Bueno era un vestido Así Eso que se levantan Así Y tenían adentro Dice Ese es su vestido De 15 hermanos Pero ella tiene 18 Pero el mejor vestido Que tiene Entonces trae Todas las veces Que hay eventos especiales Y la arena acalorada Se le pega Por la ropa blanca Y ya no es blanca Es rosada Pero era lo mejor Que tenía para Dios Eso es excelencia Eso es digno Nosotros tenemos Un lindo templo Nosotros tenemos Muchas cosas lindas Buscamos la excelencia Algunas veces Nos equivocamos Algunas veces Hacemos las cosas mal Pero siempre buscando La excelencia Y si nos equivocamos Nos equivocamos De manera Inocente Pero vean Yo les digo Humildemente Vean Más que nosotros Tratamos de hacer Todo lo que podemos Con la excelencia Que podamos Porque es para Dios Yo pregunto ¿Cómo está tu casa hoy? No, no No hace falta De ser una casa De rico Ni nada de eso Tu casa Sea donde sea Sea una pieza Con baño ¿Cómo está? Está limpio Está ordenado Eso habla de vos Habla de tu espíritu Aunque vos no creas Sus detalles ¿Cómo estamos Por casa? ¿Cómo tenés Tus cosas? ¿Tu trabajo? ¿Cómo está? ¿Tu escritorio? ¿Cómo está? ¿Tus libros? ¿Cómo están? Mi esposa Mi esposa Es una Excelente mujer Y se nota Que está bien Espiritualmente Porque yo soy especial También en esa área Estoy tratando De cambiar Muchas cosas Pero ella no puede Yo digo Repasar Me ponen loco ¿Verdad? Porque pasa un niño Y ya repasa atrás Pasa un niño Y ya repasa atrás Y se van a suciar Y ya que pasa 10 veces Por lo menos ¿Verdad? No, no, no No puedo ver eso Y te cansa Ver cada rato Repasa o algo ¿Verdad? Pero qué gusto Dar estar ahí ¿Cómo sos en casa? En esos pequeños detalles En esos pequeños detalles ¿Cómo sos? ¿Te parece? Puede parecer Tratar algo tan Trivial El mensaje de hoy Pero Queremos conquistar el mundo Queremos alcanzar Grandes sueños Queremos ser De relevancias Pero En lo básico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu tiempo De oración? ¿Tenés tiempo De oración De excelencia? ¿Preparás tu lugar? A mí me encanta Un hermano Nace y se despierta A preparar su mate Le pone todo Pone en la mesa Sus Biblias Habrá aquí Al lado pone Un ¿Cómo se dice? No es diccionario bíblico Comentario bíblico Y al lado Su agenda Y ahí Empieza su momento Con Dios Pero tiene todo Ahí no se para Todo tiene que estar ahí Porque cuando empieza A leer la Biblia Ella no quiere pararse Su mate Dice ¿Cuánto tiempo orá? ¿Cuánto tiempo Lees la palabra A una música de fondo? Él me cuenta Su mini altar Ahí en su comedor Mientras todo duerme Su casa no es grande Pastor Yo no me paro Hasta que mi mate Se acabe Puedo durar una hora Una hora y media Y o hasta que alguien Se levante Y bueno Nos pueda tener Ese momento De paz Que yo necesito Para leer Y ahí estoy Pastor Es mi momento Con Dios Antes yo veía Noticiero La misma El mismo protocolo Hacía Pero con la mesita De luz En la mesita De la sala Enfrente de la tele Yo le dije Para ver tonterías Cosas que me llenaban De temprano Para enfrentar el día Yo hacía Tanta burocracia Y protocolo ¿Cuánto más Para estar Con Dios? ¿Cuál es tu momento Con Dios? ¿Preparás tu momento Con Él? Imagínense Imagínense Varones Una cena romántica Con la que te guste O vos mujer Todo ese protocolo Preparaste la cena Imagínense tener eso Es especial Tiene que ser Es ese momento Con Dios especial Todos los días En tu vida Y fue que ese hermano A mí Me confrontó Porque yo hago Video profesional Leo mi Biblia A las 5 y media Mi Biblia Ya es mecánico Ya para mí Muchas veces Agarro y empiezo a leer Y ahí tengo mi momento Prendo la música Pero ahí Después me olvidé Mi cuaderno Porque justo Dios Me habla Bueno me quiero ir O me voy Y vengo Y ya me distraigo Porque yo tengo Atención dispersa Y este hermano Cuando me contó Todo eso Sin que yo le diga Cómo hacía al mío Porque después me preguntó Es muy parecido Y yo le dije Me confrontó Dios A través de su vida Entonces yo ya tengo Ya mi momento También así Hay otro que hace A la tarde Es un momento Con Dios Habla de excelencia ¿Cuál? ¿Qué tal? Tu momento Con tus hijos Tu momento Con tu esposa Es excelente En tu trabajo ¿Cómo te catalogan? Y hay una historia En la Biblia Que habla Sobre 10 jóvenes O mejor dicho Sobre 4 jóvenes 10 veces mejores Conocen la historia De Daniel Les cuento la historia Rápidamente Y esta historia Es una historia De una guerra Donde un ejército De un país Muy poderoso Tomó y citó La capital Enemío Y los venció Entonces este rey Saqueó toda esa ciudad Pero también escogió A jóvenes De la realeza De ese ejército Vencido Y los lleva Con él A su capital A su ciudad Y eran jóvenes Educados De una manera diferente Porque eran Como les digo Jóvenes Que pertenecían A la realeza De ese lugar Y le agarra A uno De su confianza Y le dice El rey Vas a entrenarle A estos jóvenes Porque quieren Que el día de mañana Sean mis consejeros Y durante años Este hombre Le entrenó A esos jóvenes Estos jóvenes Eran Daniel Y sus amigos Jóvenes Jóvenes exiliados Jóvenes que pasaron De muchas cosas Pero dice que En todo asunto Dice la Biblia Lo encontraba 10 veces mejor Que cualquiera Si pero Oh pastor Tener que ser consciente De la situación En que ellos Se encontraban Si te cuento La situación En que ellos Se encontraban Eran esclavos Eran prisioneros De guerra Muchos de ellos Huérfanos Porque en esa guerra Murieron sus padres Estaban lejos De su casa Eran eunucos Y seguro Que no eran eunucos Por decisión propia Fueron castrados Por el rey Nunca más Iban a tener familia Entonces Ante toda esa situación Me voy a decir Bueno Más vale Que no quieran Hacer bien las cosas En señales de rebeldía No No Ellos no servían Al hombre Servían a Dios Y no importa Cuáles eran sus circunstancias A Dios servían Y a él Glorificaban Con sus hábitos El hombre Este rey Era beneficiado Con sus dones Talentos Y toda la sabiduría Que tenían Pero ellos Le servían a Dios Muchas veces Nosotros le culpamos Nuestras circunstancias De por qué no hacemos Las cosas bien Y eso es una excusa Nadie es esclavo acá Algún esclavo acá Por favor Quedante la mano Vamos a ir a la comisaría Denunciar trata de blanca No, no hay Bueno Desnutrido no veo Mal vestido tampoco ¿Cuál es tu excusa Para no honrarle A Dios Con tus actos? Tenemos que hacer Las cosas con excelencia Querer llegar a cumplir El propósito de Dios En tu vida Querer que los sueños Que Dios puso en tu corazón Se cumplan Empezar a hacer las cosas Con excelencia Nunca ofrendaré a mi Dios Algo que no me cueste Decía el rey David Jamás La Biblia dice Todo lo que te vengan Tus manos Algo según tus fuerzas No como para el hombre Sino como para El Señor ¿Y cómo vas a ofrendar A Dios Algo? Porque cuando hacemos Algo con Con amor Lo hacemos con excelencia ¿Quién de ustedes Su mamá o su abuela Cocinaba bien Que levanten las manos? Te apuesto que mi mamá Cocinaba mejor que Todos ustedes No, ¿verdad? Cada uno tiene ¿Por qué? Porque lo hacían Con amor Tenía algo diferente No había amor Eso era lo diferente Te vas a un restaurante Estrellas Michelin Estrellas Michelin Es los mayores premios De un restaurante Y comes está rico Pero el guiso de mamá Es otra cosa Porque hay amor Y cuando uno hace Con amor Lo hace con excelencia Y lo que es excelente Da gusto Se nota ¿Usted piensa que cuando Mi hijo El día del Padre Me viene y me regalan Un dibujo Casi inentendible? ¿Usted piensa que me va a gustar Esconde? Esconde Pero el niño Que hizo así Con su manito Yo tengo un cuadrado En casa Son obras de arte Voy a aprovechar Lo hacen con amor Y hay excelencia Y cuando uno hace Las cosas con excelencia Lo cuenta con Orgullo santo Hermanos Porque no es lo que te da Sino Como lo hizo Ya leído ya Ese dibujo Para mí es más Lindo que un Reloj ¿Cómo entregas Las cosas que haces A la gente que amas? Lo haces con excelencia Cuando adoramos Lo hacemos con excelencia Adoramos a nuestro Dios ¿Son conscientes De lo que estoy diciendo? Vení a desnudar tu corazón A realmente volcar tu corazón A entregar tu corazón A Dios ¿Cómo lo haces? Imagínense Y Dios es bueno hermano Porque así puede ser No a un poro cariaco A todito de rabiandre Pero si no Nos banca Nos ama Ya va a madurar Ya va a valorar Mi presencia El templo de Salomón Cuando Salomón Construyó Y el diseño Ya lo tuvo Ya su padre Era impresionante hermano De oro De madera De Del Líbano De mármol No, no Es porque sea oro Madera cara Era porque ellos decían Lo mejor que puedo Con lo que tengo Y ellos podían ¿Tu Biblia cómo está? Ay yo plancho Yo casi ni abro pastor No, una Biblia Que habla de excelencia Una Biblia marcada Escrita Subrayada Arrugada Por más que lo cuides Porque tanto lo usas Que termina Desgastándose Decía un gran Sabio No sé si era Spurio Una vida Destrozada Me habla De una vida Hermosa Y construida ¿Por qué? Porque eso quiere decir Que él la lee La exprime No te voy a quedar A ver romper hojas Y eso para decir Que le dé tu Biblia ¿Sí? Con el uso Pero eso habla Excelencia Miren lo que dice Por ejemplo Acá Daniel 1.5 Que es parte de la historia Dice El rey le asignó Raciones diarias De la comida Y del vino Que se servía De la mesa real Su preparación Habría de durar Tres años Después de los cuales Entrarían al servicio Al rey O sea ellos eran Entrenados con lo mejor De lo mejor Y miren lo que dice Daniel 1.8 Continuamos Dice así Y Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió por tanto Al jefe de los eunucos Que no se lo obligase A contaminarse Porque la comida Que le daba al rey Por más que sea Sabrosa Era una comida Contaminada Porque estaban siendo Dedicadas a dioses falsos Y Daniel dijo Yo no voy a consumir Esa comida Propuso en su corazón Acá está el secreto Para ser excelente Pastor Yo que tengo que hacer Para ser excelente Lo que hizo Daniel Proponerte Y decidir No esperes Que tengas más recursos No esperes Que tengas mejores oportunidades No esperes Ya vivir en España En los Estados Unidos No esperes No esperes que te den Un mejor trabajo No Propuso Y decidió En su corazón Hacer las cosas Con excelencia No importan las circunstancias No importan lo que estés Atravesando Proponé En tu corazón Y decidí De una vez por todas Hacer las cosas Con excelencia Y cuando vos lo hagas así Dios te va a respaldar Porque dice que Dios Le dio sabiduría Y no había nadie Como ellos Eran diez veces mejores Que cualquiera Miren lo que dice Miren lo que dice En Daniel 1 17 al 21 Voy a leerle A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento E inteligencia ¿A quién le dio? Dios Ellos se prepararon Ellos leyeron Ellos entrenaron Pero Dios le dio Dios le dio En todas las letras Y en todas las ciencias Y Daniel tuvo entendimiento En toda visión Y en todos sueños Pasados pues los días De los cuales había dicho el rey Que los trajesen El jefe del eunuco Los trajo delante De Naúco Onosor Y el rey habló con ellos Y no fueron hallados Entre todos ellos Otros como Daniel Ananías Misael Y Asarías Así pues Estuvieron delante del rey En todo asunto De sabiduría E inteligencia Que el rey les consultó Los halló Diez veces mejores Que todos los magos Que todos los sabios Y astrólogos Que había en todo su reino Y continuó Daniel Hasta el año primero Del rey Ciro Todos Inclusive Los sabios Los astrólogos Los magos Que servían a Dios Ese falso En un momento Si ustedes leen La historia De Daniel Tuvieron celo De Daniel Y engañaron Al rey Para que haga Una resolución Un decreto De que si no Lo adoraban A tal Dios El mismo Inclusive Ellos Tenían que morir En la fosa En la fosa De los leones Y Daniel Lógicamente No iba a claudicar Él solamente Adoraba Al único Y verdadero Dios Y al no claudicar El rey No podía pisar Su palabra Fue engañado Porque él le amaba A Daniel Él le quería A Daniel Era su hombre Más sabio Le tuvo que meter En la fosa De los leones Y conocen la historia El rey No pudo dormir Toda la noche Porque Daniel Entró en la fosa De los leones Y al día siguiente El rey Desesperado Se va Y ve así Sobre el túnel Así Entra así Y le dice Daniel Daniel Estás ahí Y Daniel Le decía Sí Mi señor Aquí estoy Jehová Estuvo conmigo Toda la noche Los leones No le comieron Y ahí el rey Parece que volvió En sí Y dijo Ustedes me engañaron Le dijeron A sacerdote Porque ustedes Me hicieron firmar Un decreto Que sabían Que Daniel Leal Y fiel A su Dios No iba A claudicar Y por culpa De ustedes Yo hice esto Y gracias Al Dios De Daniel Jehová Él No murió Y él Le mandó Matar A todos Los demás Sacerdotes Porque una persona Que es fiel Con Dios Va a ser fiel Con los que Le rodean Él entendió Dijo Si este tipo Así es leal Con su Dios Cuánto más Va a ser leal Conmigo Sos leal A Dios Sí Entonces tenés Que ser leal Y fiel A los que te rodean Amás a Dios Sí Entonces tenés Que amar A todos Los que te rodean Más A los tuyos Pero a mí Me fallaron Pero a mí Me engañaron Vos No sos Fiel A las personas Por las personas O por lo que Las personas Hacen Vos sos fiel A las personas Porque les sos fiel Y leal A Dios Tu recompensa No viene Del hombre Ni de la mujer Tu recompensa Viene De Jehová De los ejércitos Él Es justo Él va a pagar Aunque nadie Se dé cuenta De lo que vos Estás haciendo Dios te mira En lo secreto Y dice la Biblia En lo secreto Te miro Y voy a recompensarte En público Ese es Dios Y le puedo dar Miles de casos En la Biblia En la vida De cada uno De ustedes Donde Aparentemente Nadie veía Lo que hacías Pero Dios Si David Nadie veía A David Mientras cuidaba A las ovejitas En el fondo De los montes Inclusive su padre Se olvidó de él Pero saben que Dios Si Le veía Y le dijo A Samuel Dile a él Si no tiene otro hijo Porque tiene otro hijo Y le preguntó Tiene otro hijo Que no me acuerdo Le dijo Ah si Tengo otro Se llama David Pero en serio Vos querés que le llama David Claro que si Porque Jehová Le dio Jehová Está con él Se le venía Dios te mira Y aunque nadie Te mire Y vos decías Ah nadie me mire Voy a hacer así nomás Mis trabajos Voy a hacer así nomás Las cosas Voy a estudiar así nomás Voy a hacer toreí Como se dice Patient Recuerdate que Dios Si te mira Y que todo lo que haces Lo haces para él Todo lo que haces Lo haces para su gloria Y así como nadie te mira Dios si lo hace Y en público Dios te va a reconversar Pero vas a hacer las cosas Con excelencia Vas a hacer las cosas bien Eso es lo importante Yo quiero ir terminando ¿Cómo alimentamos ¿Cómo alimentamos la excelencia En nuestra vida? La excelencia Lo alimentamos Con lo excelente Y lo excelente Es la palabra de Dios Empiecen a limpiar Su mente Y su corazón A través de la palabra De Dios A través del estudio De la palabra de Dios Practiquen la excelencia Tratando de hacer bien Las cosas Lo mejor que puedan Dios en la Biblia Por ejemplo Nos enseña Cómo hacerlo todo De la mejor manera posible Todo lo que en el versículo Leí Habla de un Dios Excelente La Biblia En muchas cosas Y entre ellas Es un manual De instrucciones Para nuestras vidas Hagan las cosas Con excelencia No seas Ni hagas menos De lo que Dios Quiere que hagas Sea excelente En todo y con todos Y miren lo que dice Daniel 1.20 Con este versículo Termino para orar Dice así En todo asunto De sabiduría E inteligencia En todo Que el Rey Les consultó Los halló Diez veces mejores Que todos Los demás magos Astrólogos Y sabios Que había En todo su reino Dios te llamó A ser excelente En la cosa que hagas Porque ese es tu sello Si Dios está contigo Jamás vas a hacer las cosas De manera mediocre Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a morir Un ratito Yo quiero que oremos Ahora un minuto Antes de despedirnos Yo quiero que Entremos a cuentas Con Dios Porque las cosas Si no lo hacemos Bien Si no lo hacemos Como para Dios Es un pecado Si lo hacemos De manera mediocre Cuando podemos Hacerlo mejor Es un pecado Tenemos que pedirle A Dios perdón Y tenemos que Comprometernos A decidir A proponer Nuestros corazones Como Daniel Hacer las cosas Con excelencia Y quiero que pidamos Ahora en oración A Dios Y entrar a la cuenta Y orar a Dios Señor Silas Te pido por favor Perdónanos Tu nombre Tu nombre Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén Yo voy a orar Por ustedes ahora Si Quiero despedirnos En paz Quiero que disfruten Yo voy a bendecir Sus vidas Para despedirnos En el que Quiere oración Puede pasar al frente Vamos a orar Por ustedes Señor En el nombre De sus oro Por tu pueblo Que vayan en paz En sus hogares Bendice su salida Bendice su entrada Guarda su familia Guarda sus corazones Provéles De todo lo necesario Señor Haz de ellos Personas de bien Personas de lealtad Personas de excelencia En sus vidas Señor Y que ese principio Que en tu reino Es tan importante Padre Santo Sea nuestro andar Y caminar diario No una meta Por alcanzar Sino un día a día En nuestras vidas Te lo pedimos En el nombre de Jesús Y bendigo a tu pueblo Que vayan en paz Que vayan felices Sabiendo de que Tú le hablaste De que tú estás con ellos De que tú les guardas Y que tú Señor Eres su proveedor En todas las cosas Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Dios le bendiga hermanos Vayan en paz Los que quieran o nación Pueden pasar al frente Vamos a estar orando por ustedes Amén 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 Gracias por ver el video